Existe un secretismo político en la Asamblea Nacional, asegura el diputado Alfredo César Aguirre, debido a que a pesar que el ministro de Hacienda ya presentó ante la Primer Secretaría el Presupuesto General de la República 2020, los diputados aún no tienen acceso a dicho documento y tampoco está disponible en el sitio web del legislativo. El presupuesto lo presentó el Ministerio de Hacienda ayer en la tarde en la Primer Secretaría acorde a la ley. Pero no van a hacer la explicación en el plenario hasta la próxima reunión de plenario dentro de dos semanas. ¿No dan explicación por qué? Simplemente va a ser hasta dentro de dos semanas. Y lo que nosotros estamos molestos es porque no nos han facilitado la copia del presupuesto al cual tenemos derecho desde ya. Desde que se presentó ayer en Primer Secretaría los diputados tenemos derecho a tener en nuestro poder la copia del presupuesto el documento impreso y digital que siempre se nos da y no nos han dado ni han querido darlo hasta que vengan a explicarlo aquí dentro de dos semanas. Eso es incorrecto porque el atraso que pueda tener el ministro para venir aquí a explicarlo no quita el derecho de los parlamentarios de la ley más importante que se aprueba cada año en cualquier parlamento del mundo que es cómo se gastan y en qué se aplican los impuestos de los ciudadanos. Esa es la ley de presupuesto. Es la más importante del año en cualquier país del mundo. Tanto en el país más pequeño como en la potencia norteamericana. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, los grandes países también. Y entonces tenemos derecho desde ahorita de haber tenido la copia para poderlo ir analizando y poder tener con tiempo los argumentos cuando vengan a presentarlo aquí. Bueno, es parte de esta política de secretismo, de no tener apertura. Si el parlamento es la expresión del pueblo y que tienen los parlamentarios, los diputados, el derecho de expresarse libremente pero también de analizar todos los documentos con plena libertad. Y se nos está restringiendo eso. ¿Que eso va a minimizar las críticas y observaciones? No, para ningún punto de vista. Así que no se gana nada, excepto molestar el derecho que tenemos los parlamentarios. Cabe destacar que este miércoles los legisladores suscribieron el decreto de aprobación del acuerdo entre la República de Nicaragua y la Mancomunidad de Dominica sobre supresiones de visas para titulares de pasaportes diplomáticos oficiales de servicios y ordinarios. El presente acuerdo tiene por objeto un trato recíproco de tal manera que los portadores de pasaportes diplomáticos oficiales de servicios y ordinarios de la Mancomunidad de Dominica están exentos de visa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.